¡Hola! Seguramente en tu proceso de aprendizaje de inglés has escuchado las expresiones has been, have been y have been. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Cada vez que las usas sueles sentirte confundido? No te preocupes porque en este video vamos a hablar de cada una de ellas, sus usos y cómo puedes desenvolverte en cada tiempo sin ninguna dificultad. Soy Maritza Gómez y hoy aprenderemos juntos. ¡Let's go! Las primeras dos expresiones que vamos a explicar son has been y have been. Las expresiones has been y have been pertenecen a dos tiempos gramaticales que explicaremos en detalle, por lo que te recomendamos anotar en tu celular o en una libreta lo que vamos a explicar a continuación. Has been y have been pertenecen al presente perfecto y al presente perfecto continuo. El presente perfecto es aquel tiempo que usamos para hablar de situaciones que ocurrieron en un punto del pasado pero que probablemente continúan en el presente o que simplemente culminaron hace muy poco. Recordemos que have es el auxiliar y been sería el verbo en participio. Cabe aclarar que have va con los pronombres I, you, we y they y has se usa con he, she, it. I have been in the US since 2020. He has been an artist for a long time. El presente perfecto también se puede usar para hablar de experiencias generales, es decir, que no tienen un tiempo específico. Por ejemplo, podemos hablar de I haven't been to the doctor yet. Esta acción aún no se ha realizado, por lo que probablemente va a continuar en otro momento. That bird has flown. En este caso hablamos de una acción que acaba de ocurrir. I have been to Brazil twice. En este caso hablamos de una experiencia general y no estamos especificando cuándo ocurrió. I have come to this park since I was a child. En este caso hablamos de una situación que hemos repetido durante un periodo de tiempo. Aquí cabe hacer varias aclaraciones. La primera, para hablar de tiempos específicos o de experiencias específicas, nosotros no usamos el presente perfecto, usamos el pasado simple. Es decir, yo no digo I have been to Brazil in 2016, sino I went to Brazil in 2016. Debido a que ya no estamos en el 2016, ya no estamos en Brasil, ya que el pasado simple habla de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. La segunda aclaración que debemos hacer es con respecto a la diferencia entre has been o have been y has been o have gone. Cuando hablamos de have o has gone, estamos hablando de ir a un lugar sin fecha de regreso. Finalmente, también debemos aclarar que la expresión negativa haven't jamás se usa en el presente simple, ya que esto es un error bastante frecuente. Solemos decir I haven't money. No, este no es el uso correcto. I don't have money. El haven't simplemente se usa para el presente perfecto o el presente perfecto continuo, que es el tiempo que vamos a explicar a continuación. El presente perfecto continuo es aquel en el que usamos have been o has been como auxiliares y un tercer verbo que va a ser el participio. Por ejemplo, he has been writing emails throughout the day. I have been working since 6am. En este caso, el presente perfecto continuo se usa para hablar de algo que inició en el pasado, pero que continuamos haciendo al día de hoy. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre presente perfecto simple y presente perfecto continuo? Tal vez la diferencia entre estos dos tiempos suele ser un poco confusa. Sin embargo, el presente perfecto lo usamos para hablar de una situación que ocurrió en el pasado y que probablemente continúa o culminó hace poco. Por otro lado, el presente perfecto continuo habla de algo que inició en el pasado, pero todavía continuamos haciéndolo. Hay una alta probabilidad de que esto siga ocurriendo. He has left the room. En este caso hablamos de una acción que terminó recientemente. Ahora, cuando hablamos de he has been working throughout the day, en este caso hablamos de algo que él empezó en el pasado, pero al día de hoy sigue ocurriendo. Tanto para el presente perfecto simple como para el presente perfecto continuo, usamos las expresiones de tiempo for y since. Pilas que nosotros no decimos science es since. For se usa para hablar de periodos de tiempo, es decir, four months, six weeks, a long time. Por el contrario, since se usa para hablar de el punto de partida de una acción desde un año o un día o una hora determinada. Since 2023, since 6am. Ya que explicamos el uso de has been y have been, ahora vamos a explicar el de la tercera expresión que es have been. Esta expresión pertenece al pasado perfecto, el cual utilizamos para hablar de una acción que ocurrió antes de otras en el pasado. Por ejemplo, she had already eaten dinner when I arrived home. Es decir, acá hablamos de una acción que ocurrió mucho antes de otra en el pasado. They had finished their work when their bus arrived. En este caso hablamos de una acción que ocurrió antes de otra en el pasado. Sin embargo, la primera que ocurrió antes de todas las demás va en pasado. Perfecto. She had been studying English before she moved to the US. En este caso hablamos de la duración de una acción en el pasado antes de que otra ocurriera. Finalmente hablaremos del uso de has been, has been y have been en el passive voice. Recordemos que el passive voice se usa cuando queremos enfocarnos en el objeto y no en la persona que lo realiza. Your order has been sent. En este caso, has been es el auxiliar y sent sería nuestro verbo en participio pasado. También podemos usarlo con had been. The report had been submitted before the deadline. En este caso, had been sería nuestro auxiliar, submitted, nuestro participio. Acá hablamos de una acción que ocurrió antes de otra en el pasado. Ahora vamos a identificar cuál expresión va en cada oración. Has been, have been o had been. Vamos a empezar. Si respondiste, have been, esa es la respuesta correcta. Ahora, vamos a continuar con nuestra segunda frase. I thirsty until you came with the fresh lemonade. Muy bien, la respuesta correcta es had been. She to the restaurant. Finalmente, nuestra última respuesta es has been. Esto es todo lo que debes saber. Vuelve y repite cualquier parte del video para practicar. Recuerda que cada vez que practiques entenderás mucho mejor el tema y tu cabeza recordará la información más fácil. Así es como podrás retener la información en tu cerebro y podrás hablar con mayor fluidez. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta lección. Si te interesa estudiar en Smart y aprender un nuevo idioma con fluidez y sin estrés, te dejamos toda la información aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, piensa Smart. ¡Gracias! ¡Gracias!